Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de VezReseña y en el video de hoy vamos a tratar un tema que para mí es bastante interesante, que considero que es como un poquito controversial y que es muy cercano a mí, personalmente. En este aspecto, yo sé que a ustedes les encantan los videos de VezReseña de 20 minutos, pero dado que este es un tema tan apasionante para mí, yo creo que me extendería al infinito y no queremos eso. Entonces, hoy va a ser un video en el que no entraremos en profundidad al tema y que nos limitaremos a decir tres tipos de zapatos de fútbol que puedes usar de manera casual. Así es, el tema grande es zapatos de fútbol como manera casual y pensándolo, consideré que hay tres tipos diferentes de zapatos en esta cuestión. Y les voy a comentar cuáles considero yo que son estas categorías y además les voy a regalar un bonus. Bueno, comencemos. La primera categoría son clásicos. En esta categoría entran zapatos cuya función original era jugar fútbol, ya sea como en duela o en pasto duro o como ustedes entienden. Su función original era jugar fútbol, pero por la antigüedad del modelo y por lo conservador del diseño, muchas veces estos no son claramente zapatos de fútbol para el ojo inexperto. En este aspecto yo creo que este es un gran ejemplo. Este es un modelo firma que pronto estaré en reseña en privado aquí. Este es un modelo tipo Copa Mundial. Pues es, digamos, el camino de diferentes zapatos icónicos, como por ejemplo los Superstar, los Stan Smith y los Chuck Taylor. Zapatos que originalmente tenían una función de performance, de deporte, pero que ahora simplemente son accesorios de moda. La segunda categoría son homenajes o statements, como también creo que es válido llamarlos. Este tipo de zapatos no tienen una función deportiva, es decir, no fueron diseñados con la idea de jugar fútbol, aunque sea en duela. Esto se puede ver por, por ejemplo, el alto, el perfil de la media suela. Pueden ver que es demasiado alto para jugar fútbol sala. O la suela, que no es tan grippy como para una superficie de ese estilo. Este por ejemplo me parece que es un mejor ejemplo porque es la suela de unos Ultra Boost. Entonces, pero porque tengo una suela de zapato de correr, diríamos que es un zapato de correr. Yo creo que se puede usar, pero no, no es su función. El propósito de estos zapatos es nada más rendir un homenaje. El propósito es como de signaling, de señalamiento, de statement, de decir, a mí me gusta la línea Predator. O yo soy un fanático de los zapatos de fútbol en general y quiero usar esto en la calle para que las personas lo vean, para que sepan un poco de mí. Y creo que este cumple muy bien el propósito de expresión de la moda. Un poco de comunicar qué eres, qué te gusta. Y me parece que esto lo cumple muy bien. Y esto claramente tiene la intención, esa intención, de ser usado en la calle. La tercera categoría son zapatos propiamente para jugar fútbol. En este sentido, digamos que aquí cae el niño que lleva su multitaco con pantalón de mezclilla a la secundaria. Y digamos que este es el punto menos stylish, digamos. Este es más fácil que te tropieces y que cometas un error y que te veas un poquito tonto. Estos son zapatos que sí están hechos para jugar fútbol, que sí son TF o IC o IN, ustedes entienden. O sea, sí es para jugar o en pasto sintético o en duela. Lo pueden ver por la suela, que es exactamente suela para pasto sintético. Pueden ver que el perfil es mucho más bajo que el de, por ejemplo, los homenaje que ya comentamos. El mismo caso para este. Y su construcción totalmente sí tiene el propósito de funcionar para jugar fútbol. La horma es más estrecha. Aquí es donde les digo, muchos caen porque, digamos, los chavitos usan sus zapatos de fútbol que les encantan y, por ejemplo, todo el día, todos los días, con pantalón de mezclilla, con zapatos de vestir, con lo que se les ocurra. Y, pues, digamos que no se puede usar siempre el total noventa, lamentablemente. Aquí yo creo que este es el punto más controversial y hay unas cositas que me gustaría comentar. La primera es que el mundo de los zapatos de fútbol ha ido evolucionando y creo que cada vez tiene más detalles de moda, creo que cada vez hay más detalles de tendencia. Me parece que, por ejemplo, este zapato, los colores rosas, el tono, como rosa con destellos, naranja, es un zapato muy vivo visualmente y que creo que fácilmente podría ser un artículo de moda. De hecho, alguna vez los llevé a la universidad y uno de mis compañeros me dijo que estos no eran para jugar fútbol, estos eran para salir con tu novia. Y la verdad yo no me atrevo a esto. Yo estos no me los pongo en la calle. Estos sí me los pongo en la calle. Estos son para jugar fútbol sala. Pero me parece que el diseño es tan sobre, tan elegante, la piel es tan bonita que, aunque es un zapato propiamente para jugar fútbol, creo que luce bien. Yo todavía no soy tan valiente para usar uno de estos en la calle, pero no lo descarto. Y esto es el segundo punto que les quiero comentar de esta gran categoría. Y es que los zapatos propiamente para desempeño deportivo, si hay una rama que se usa en la calle y son los zapatos de básquetbol. A los, por ejemplo, bueno, cualquier Jordan, son zapatos inventados para jugar básquetbol en duela. Y sin embargo, mucha gente los usa en la calle. ¿Qué hace diferente este zapato? ¿O qué hace diferente esta categoría? Creo que no hay una respuesta sencilla. Considero que los raperos negros, por ejemplo, han tenido ahí un poco que ver. Creo que han popularizado el uso de Jordans en la calle. O tal vez es parte de la cultura donde ya usaban zapatos de básquetbol para situaciones casuales. Tal vez tiene que ver con la figura del mismísimo Michael Jordan, que él mismo usaba sus zapatos de básquetbol para bodas. No lo sé, hay una variedad de razones. Pero lo que quiero comentarles es, si vamos a la gente con Jordans en la calle y no nos parece raro, ¿por qué nos parecería raro ver a alguien con un operator 18 en la calle? ¿O por qué decimos que es una mala decisión de moda o que se ve mal? No lo sé. Creo que todo es una cuestión de hay que saber con qué te lo pones, hay que saber, no sé, los colores. De cierto modo hacer que este zapato se vea bien. Pero creo que sí se puede usar de modo casual. Y es lo que a mí me gustaría ver en el futuro, la verdad. El bonus del día de hoy es este zapato. El Copa Mundial de Alexander Wang, que creo que tiene un poco de las diferencias que te hubieras comentado. Por un lado, es un Copa Mundial prácticamente igual. Me parece que hay una diferencia en el material. Creo que esta es piel de vaca o de becerro y las Copas Mundiales son piel de canguro. La lengüeta es un poco más corta. Pero digamos, a grandes rasgos, este zapato es un Copa Mundial con todas las cosas de la ley. Exactamente igual. Pero la suela tiene 10 centímetros de bus. Esto es demasiado alto. No se puede jugar en fútbol con esto. Por lo cual, fácilmente podríamos decir que es un homenaje. Al mismo tiempo, yo les diría que esto, en el sentido contrario en el que les comentaba que creo que el mundo de los zapatos de fútbol se va a estar quedando un poco más a la moda. Creo que este es un ejemplo de la moda acercándose un poco más al mundo de los zapatos de fútbol. Toda historia tiene más de un lado. Esta es una conversación. Y me parece que este es el lado de la moda acercándose al fútbol. Me parece que es un gran ejemplo y obviamente esto se puede usar en la calle. Y nadie puede decirte que tiene poco estilo porque son unos Alexander Wang. Entonces, si este diseñador de modas con todo su conocimiento considera que es legítimo ponerse esto, pues no sé con qué credenciales cuentas tú para deslegitimarlo. Y me parece que es un poco la línea en el que va, por ejemplo, hay una colaboración Kid Super con Puma, que considero que es muy buena. E incluso Valenciaga ha sacado sus famosísimos Valenciaga Soccer Sneaker, que parecen tacos de fútbol. Eso fue una salvajada. Pero creo que he empezado a notar estas señales. Un poco de la moda acercándose al fútbol. Y me parece que es algo bastante interesante y algo que valía la pena señalarse. Miren, en conclusión. Claramente yo tengo una opinión. Claramente yo estoy de cierto lado de la conversación y estoy un poco sesgado. No les voy a decir si deben o no usar zapatos de fútbol de manera casual. No les voy a decir si es legítimo, si es legal o no. O si los va a parar GQ les va a pedir su credencial. Permiso para portar zapatos de fútbol. No. Nadie debería decirles qué ponerse o qué no ponerse. Porque la moda es un medio de expresión. Aquí es una forma de decir algo de ustedes. Algo que quieran decir. Y yo considero que nadie debería decirles qué pueden decir o no. Entonces, mi consejo es que si quieren ponerse lo que quieran ponerse en los pies, pónganselo. O sea, son sus pies y son sus zapatos, ¿no? Pero me parece que era muy interesante hacer estas categorías. Y fue una cosa de la que se me ocurrió ya haciendo el video. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Y que tengan que le guste. Te salen de hoy. Chau. 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 Chau.